Nuestro insólito universo. Cinco minutos y descubriendo nuestro mundo sorprendente. Nuestro insólito universo. Es de suponer que la mayoría de los seres humanos preferimos no saber con exactitud cuándo vamos a morir. Pero, y así cueste creerlo, en Polonia y a mediados de 1991, un ex chofer de autobús llamado Emil Buffy, tras sufrir un fuerte golpe en el cráneo al caer de su vehículo, pareció desarrollar un extraño tipo de clarividencia. Con solo mirar detenidamente a una persona y sosteniendo alguna prenda íntima, podía señalar de manera exacta la fecha en que iba a morir. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Emil Buffy se dio cuenta de que poseía un extraño talento para predecir la muerte de otros cuando vaticinó con exactitud el inminente fallecimiento de su casera, una mujer de 31 años. Después que hizo anuncios similares, se corrió la voz y muchos le consultaban. Al principio no cobraba, pero al darse cuenta de que había personas dispuestas a pagarle en dólares por sus macabras predicciones, terminó convirtiendo tal capacidad en lucrativo negocio. Como sus honorarios eran de 500 dólares, el asunto llamó la atención del departamento de policía de Catowiz. Y sus indagaciones revelaron que la mayoría de quienes consultaban a Emil eran personas deseosas de saber con exactitud cuándo iba a fallecer algún pariente cercano. Una vez obtenida la respuesta, casi siempre acertada, procedían a sacar un seguro de vida a nombre del candidato o candidata. Aquello, como se dijo, había motivado a la policía de Catowiz a investigar si aquellas muertes anunciadas para cobrar el seguro, más bien no eran provocadas. Pero no se encontró evidencia alguna de intención delictiva. Aún cuando las compañías de seguros estaban enteradas de lo que sucedía, difícilmente podían hacer algo al respecto, pues ningún juez aceptaría como evidencia la predicción de un médium. Para entonces ya Emil Buffy, el otrora humilde chofer de autobús, tras contraer matrimonio con una bailarina desnudista, se había mudado a una lujosa mansión en las afueras de Catowiz. A pesar de todo lo anterior, las sospechas de algo ilegal seguían adelante, y ello dio pie a una rocambolesca indagación, en la cual salió a relucir por parte de la defensa una evidencia tan risible como insólita. Según dicha evidencia, en Laguna Beach, California, un astrólogo de nombre Forrest Pickling, indagando en su computadora, creyó encontrar una posible correlación entre el signo astrológico de cada quien y su lapso de vida. Tras acumular datos sobre más de 8.000 personas ya fallecidas, afirmó que, y citamos, Si alguien es de tipo Virgo, su promedio de vida sería 65 años solamente. Libra, un máximo de 77. Scorpio, 73 o 74. Sagitario, 63 años y 7 meses. Los Capricornio durarían entre 81 y 84 años. Pisces, 75. Aries, 78. Tauro, 79. Y Géminis, un sorprendente 91 años. Curiosamente, el chofer polaco citado al inicio, pertenecía a este último signo, pero de todos modos, y a pesar de su talento precognitivo y la astrología, no pudo adivinar que una muerte temprana e inesperada le sorprendería a los 71 años. Onda, la superestación presentó Nuestro insólito universo. E-mail insólitouniverso arroba unionradio.com.be Libreto y dirección Rafael Silva. Les narró Porfirio Torres.